¡Hola familia! ¿Cómo están? Yo soy Nana, bienvenidos sean ustedes a Nanana Toys Familia. Hoy estoy súper emocionada porque me dijeron que en este lugar encuentro o se encuentran el mayor número de máscaras de disfraces de toda la Ciudad de México. El lugar se llama Disfraces de Peli. Yo la verdad no sé si me voy a encontrar el mayor número de máscaras, pero ustedes y yo lo vamos a descubrir juntos, así que vénganse. Tengo un poco de miedo y no sé si van a estar divertidos o de miedo. ¡Víganse, víganse! Estoy que flipio de la emoción, familia, porque sí hay muchas máscaras de personajes que la verdad no identifico quiénes son, pero ustedes me van a ayudar, así que ojo, me voy a estar poniendo algunas y ustedes me van a poner en los comentarios qué personaje es. Yo sé que ustedes son bien listos y me van a poner aquí qué es cada cual, así que empezamos. Espérense, espérense. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Quiero que lo pongan en este momento aquí. ¿Quién soy? Esta me gusta, producción. Quiero que te acerques, por favor, porque quiero que veas el osito tan bonito, con unos dientes tan hermosos, color amarillo. La verdad es que el color está un poquito opaco, pero siento que está bonito. Me lo voy a probar y ustedes me van a decir qué personaje es. Yo la verdad no tengo ni idea de en qué caricatura o en dónde salga. Dígame, ¿cómo me queda? ¿Cómo me veo? Y póngame acá abajo, ¿quién es? Este sí lo conozco, sé que sale en una película. No te voy a decir qué personaje es, porque yo seguro que, claro que lo sabes. Pero vean qué bien está la máscara. Y por abajo. Bueno, no sé cuál me da más miedo, si este o este, o no sé. Pero vean, el cabello. Me pregunto si me lo pongo, me queda el cabello largo. Déjame verlo. Ay, bueno. De entrada, aquí están mis ojos. Me lo tendría que hacer hasta acá y aquí ya se me ven. ¿Qué tal mi cabellera? Estoy pensando, ¿y si le llevo uno de estos dos a la beba como de peluche? Se parece. Oye, no, ¿eh? No. Esta es como una rana para la beba. Uy, está bastante asquerosita, miren. Esta me gusta, producción. Esta me gusta porque, ¿sabes qué? Yo lo he visto. Este es un personaje bien famoso de una caricatura. Lo sé, lo sé. Déjame ponérmela. Esta sí se me antoja ponérmela. Es de una película, ¿eh? Es de una película, lo sé. Lo sé, pero no les voy a dar el tip de quién es, o sea. Vean. Con este sí tengo largo cabello. Oye, oye, creo que sí me vería bien. Tómenme una foto, por favor, y me mandan el screenshot a mi Instagram para que me digan quién soy y si me queda este tipo de cabello. Oye, en esta pared hay muchísimas máscaras, pero me encontré una del personaje favorito de producción, que es Conan McGregor. Oye, qué increíble que haya... ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Conan McGregor? No se llama así. ¿Cómo se llama? Conor. Ah, Conor McGregor, es cierto. El de la UFC, claro. Sí, es que a producción le encanta todo eso. Pero me encantó, ¿qué vean? Está este, que es de Hulk. Este cerdito que yo creo que no debe ser nada bueno, no pita pa' bueno, pero está más o menos. Y vean, más de payasos. Eso. Acá, estos que son de, ya saben, de superhéroes para los chiquitos. Estos les encantan. Y este, oye, ¿este será de algo bueno o algo malo? Ustedes díganme. ¿Será de algo bueno o algo malo, producción? Acabo de encontrarme la máscara más horripilante de todas. ¿Quieren que les diga cuál es? Vean esto. Es una mosca. Y en este momento me voy a transformar. Jamás en mi vida pensé que yo me iba a transformar en una mosca y ahorita lo voy a hacer. Quiero que me digan si realmente se ve tan espeluznante como yo me lo imagino. ¿Ya vieron estas garras o no sé qué son? Mandíbulas o algo. ¡Para de terror! ¡Vean mis ojos, por favor! ¡Ay, no, no, no! Estoy horrenda. Profección. ¿Por qué habrá tantos payasos? ¿La gente realmente le tendrá tanto miedo a los payasos? Ve ahí, un payaso, un payaso. Y la verdad es que sí son bastante feos los payasos, ¿no? Ay, de tanto ponerme. Máscaras ya me dio mucha comezul. Me voy a rascar la cabeza. Y también atrás de esto. Oye, ¿esto está bueno para llevarlo en la casa? No, no, no. Había dicho yo que la espeluznante era la de la mosca. Pero la del coronavirus, o sea, no me van a dejar mentir. Pero esto es lo más horripilante que nos pasó por dos largos años. La del coronavirus. Me he convertido en este momento en el más malo de todos los malos. Chucky. Háganse un lado porque sí golpeó, ¿eh? ¿Eres el mediómetro? No lo quise decir así, pero... No, soy Chucky. ¡Aléjate! Solución. Este es el mejor traje de todos. Estoy muy a ver. Estoy en la onda. Este, sinceramente, no sé cómo se llama el personaje. Es muy popular entre los niños. La verdad es que... Es que no sé. Porque no sé si tenerle miedo o que me guste. Porque vean la boca, si es bastante fea. Los ojos, pero el pelaje, señores. El pelaje es muy hermoso. O sea, es la verdad. Así que quiero que me digan cómo se llama este. Y me encontré dos Frankenstein. Que la verdad es que son dos diferentes. Este está como alegre y este está como bastante serio. Muy enojado. Muy formal. Sinceramente, yo creo que el mejor Frankenstein de estos dos es este. Así es como yo lo veo por el mundo. No sé ustedes. Ustedes díganme cuál dos. Este. Y por acá, el hombre lobo. Y otros dos guerreros. Que puede ser Venom y este es el guasón. Sinceramente, si los ponemos a prueba, ¿cuál saldrá victorioso? ¿Cuál de estos tres guerreros saldrá ganando esto? Yo sinceramente creo que el hombre lobo. No sé. Siempre me han gustado más los licarios. Así se dice, ¿verdad, producción? No. Ay, pero mira este hermoso gatito. Vele los ojos. Oye, pero ¿por dónde ves, eh? Por este espacio tan diminuto. Está muy chiquito esto. Sí me caería por la vida. Pero miren, respirar, eso sí podría. Me voy a poner el del changuito. Ay, madre. Esta es la que salía por la tele. ¿Cómo se llama? La del aro. Es exactamente esta. Oye, son dos en uno. ¡Wow! Pero quiero ponerme este porque está muy hermoso el chango. Aunque tenga los ojos saltones, pero está bien. ¿Qué tal me queda? ¿Cómo me va? Oye, yo creo que con este se metería el cabello aquí. Con uno de gorila. Y sí parecería un gorila, ¿eh? Sí que sí. Es como tu pariente. Ah, no, 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 producción. Estás mal. Mi pariente es este, mira. Mira qué hermoso este. En este momento me lo voy a poner porque el unicornio es el unicornio, o sea. Y no sé de qué personaje sea, pero es un unicornio y está muy hermoso, así que. ¡Wow! Oye, esto está genial. De verdad que sí me sentí unicornio por la vida. Esto es lo mejor, oye. Siento que hay un arco iris a mi alrededor. Corre, corre por toda la tienda. ¿Qué? Corre por la tienda. ¿Qué? Corre por la tienda. Ay, qué lindo. Siento que hay, ya saben, por todos lados hay arco iris y en este momento... Voy a correr. Oye, esto te da poder, ¿eh? Nunca había tenido tan larga cabellera, tan hermoso en mi frente, en mi nariz. Bueno, todas, estoy impresionante. Familia, hasta aquí el video de hoy. Quiero decirles que el haber venido a esta tienda realmente sí cumplió mis expectativas. Sí hay muchas y muy fantásticas. Máscaras y, bueno. ¿Qué les parece que a la próxima vengo y me pruebo trajes? ¡Oh sí, oh sí! Así que los amo infinitamente y nos vemos en una próxima aventura. Cuéntame, ¿cuál te pondrías? ¡Bye! ¡Hasta la próxima! Gracias.